Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox en Hylbreac Y nos vamos a ir escapando ya, tengo abierto para suscriptores Hoy estoy grabando incluso hasta un poquito más tarde para que más gente pueda entrar Madre mía, ya están entrando, ya están entrando Vale, pues vámonos corriendo, pero vamos a toda prisa, eh Corred porque yo lo hago para que haya más gente, lo de grabar más tarde Sí, 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 confirmamos, madre mía Ya han empezado a entrar por aquí dos, bueno, han entrado dos y se han frenado, pero bueno Eh, más fácil, escapo Vamos a ver Chicos, lleguemos al reto de mil pedazos de likes Vale, os recuerdo que, bueno, que en mi canal de Twitch, pues estoy ahí haciendo streamings No todos los días, vale, pero de variedad, vale No solamente una cosa, sino que ahí llevo de variedad Así que, ah, y recordad que allí, en principio, no, allí no llevo Roblox, vale Así que, quien venga allí mencionando esa palabra, probablemente, pues, no lo encuentre A ver, lo dicho y lo importante Llevamos, bueno, dos millones doscientos y pico mil Y tenemos de nuevo algunas cajitas Ahora, menos cajitas, vale Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver una cosa Quiero, la intención es equiparme un poco Eh, llegar al nivel cuarenta y siete Hoy con llegar al nivel cuarenta y siete yo sería Muy feliz Porque ya serían simplemente tres niveles que quedan Para llegar al cincuenta Que es el nivel máximo Vaya, está cerrado El nivel máximo en Hylbreac El cincuenta de criminal Y bueno, luego debería de empezar a ir a por el cincuenta de policía Que eso también sería todo un reto, eh, llegar al cincuenta de poli Aunque un reto más fácil No hay ningún policía por lo que estoy viendo Vale, pues yo me voy a preparar Para irme a... a ver, a la joyería Joyería no se puede Imposible porque está cerrada todavía Bueno, pues ya saldrá el aviso Voy a ver si hay gente que venga Por aquí o por el camino o por algún lado Yo no sé si van a venir por aquí o por allí Pues claro, normalmente yo me voy a por el helicóptero Y la gente se va al helicóptero Mira, un ovni, un ovni Vale ¿Y el ovni va a la joyería o dónde va? A ver, vamos a pitarle Vale, vale, vale A ver, vamos a perseguirle A ver si podemos ir con él al museo Vale No sé si me ha visto Vale ¡Eh! ¡Que se ha tirado! ¡Que se ha tirado! ¿Qué haces, loco? ¡Que te va a hacer daño! Vale, perfecto Pues vámonos para el museo tú y yo Vámonos para el museo tú y yo, compi Eh, aquello no sería poli, ¿no? No hay poli, no hay poli Vale, 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 vale Vale, a ver si se puede el museito El museito se puede en 41 segundos What the fuck Vale Pues vamos en el helicóptero Vamos a ver si hay más cosas disponibles Un momento, que lo tengo bloqueado Vale ¿Estás dentro? ¿Dónde estás? Compi Eh... ¿Y el compañero? Hola Vale, aquí tenemos a otro Mira, un suave rojo El compañero, ¿dónde está? ¿Se habrá bugueado o algo? Vale, podéis subir, podéis subir Súbete aquí, dale a la E Venga, sube, 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 sube Ahí está Vale, recogemos Me he quedado todo loco con el compañero ¿Y dónde está? No lo entiendo Vamos al mismo los dos Vamos al mismo Dos segundos, un segundo Y ya está Venga, vamos para allá Pues para adentro que nos vamos Y yo voy a mis cua... Adiós A mis cuadritos Oop Para adentro Y para adentro Perfecto Oh yeah A por cierto agradecer a la gente Que sí que me ha pasado los frames Que pedí ¿Vale? De Natural Disaster De cuando Pues una vez morí Y el siguiente Pues se cargaron a Roxy Allí, ¿vale? Que fue del rollo Súper gracioso Porque fue en toda la cara Que lo vi Y muchas gracias a todo el mundo Que contó los Robux Que me cuesta al mes Mantener todo esto abierto Que son más de mil Robux ¿Vale? Me dijeron la cantidad Son más de mil Robux Y es lo que quería yo Más o menos saber Contando como dije Siempre La cantidad de Robux De los servidores fijos No de los servidores ya Más random Porque luego también Hay otros servidores Que yo le voy dando Y bueno Y se nota Y se nota porque todo suma Y el gasto aumenta Entonces es lo que dije Repito, ¿vale? No tengo Match City abierto Privado ¿Vale? Match City entra uno público Porque ya se me caducó Y no lo tengo yo puesto ¿Qué significa eso? Como he dicho muchas veces Cuanto más apoyo Hay a los vídeos y de todo Pues Yo más invierto Y más dejo en esas cosas ¿Vale? Porque lo que no puedo hacer tampoco Es dejarme ahí Un montón de partner Ahí del dinero Que tengo que pagar facturas Y todo Para una cosa Que, oye Que si no hay apoyo Me la ahorro Y tengo más Para pagar facturas Y esas cositas ¿Vale? Porque la verdad Es que primero de todo Está la factura La comida y todo Y luego ya vendrá el resto ¡Ay pobrecito! Mi Samuel Ay mi Samuel Que le he dado ahí Ah, por cierto Que también está Miggy Con el traje de Saiyan Ay chaval Que no salía de ahí ¿Sabes? Me quedaba ahí topillado Eh, un traje Un traje te queda El traje te queda Aniquilado Eh, mira Hasta con las gafas Te queda bien Pareces Gohan ¿Sabes? Pareces Gohan ahí Con las gafas Pero tú estás más entrenado Eh, hola ¿Y ese? Mi policía A cargo train Cargo train 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre No vamos a llegar a la palanca Para cambiarle la dirección Creo Y nada No llegamos Vale Saltamos Uep Perfecto Vaya cargo train De caca, ¿no? Ni un vagón para robar Pues nada Ni un vagón para robar Es que no Nada, nada El tren estafa Está ido directo Para el copiloto Del rollo Venga Me voy al copiloto Venga, compi, aquí Yo me pongo de lado Para que subáis Hay uno a cada lado Perfecto Vaya caca de tren, eh El tren estafador Esto es el tren estafador, loco O sea Pero vamos Es que no puede tener otro nombre Ese tren No tiene nada para llevarnos Uop Está cerrado ¿Pero qué le pasa a las hoyerías? Que está cerrado todo Y a lo mejor le han robado antes Y se ha vuelto a cerrar Y aquí nadie tiene tarjeta Para robar esto Está todo cerrado ¿Pero qué está pasando, compañeros? Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a por el camión de bomberitos Y me quedo yo ahí con mi camión Apagando fuegos Que pueda haber A ver, camión de bomberos ¿Dónde está? Aquí Aquí Camioncito De bomberitos Tirorito Tirito Y si ahora hago así ¿Qué? Nos caemos Nos caemos ¿Ves? Si es que yo no entiendo al hombre este Que me ponga la escalera No quiero escalera Ala, no quiero escalera Subir, subir Vamos para allá Pero me han dejado el coche en todo el medio Es que no No, tío ¡Aaah! Madre mía, chaval Que tengo que ir esquivando y todo A ver Vamos a regar la joyería Porque dicen que si a la joyería le tiras agua Le tiras felicidad Y realmente Pues va mejor ¿Será verdad o no será verdad? Ahí, ahí Reguemos la joyería Mira, mira No traspasa el agua No pasa el agua, eh No traspasa, tú Mira, mira Que vienen, que vienen Que te riego Que te riego A bañarse Madre mía, tú Quiero Aparte de un poquito de Espacio Un poquito de De joyería abierta No sé Porque no se abre No entiendo ¡Eh! Poli, 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 poli Pero que hacen, tío Es que me atascan Me atascan Me atascan, tío ¿Vale? Vaya asco de apuntado Deja el break ahora Es una caca que flipas ¿Vale? Vale, lleva 12 menos de vida ¿Vale? Hala, a tomar viento Ya está Hay una pistola para ellos Y no hay tarjeta No, no ha soltado tarjeta ¡Eh! El museo, el museo Vale, aquí la joyería, la joyería Madre mía, chaval Todo de golpe se había puesto también antes entonces, ¿no? Pues la regla de tres estaba todo de golpe Y por eso estaba todo cerrado ahora A ver No viene nadie más Vale, pues le damos Vamos para allá, venga Si no viene nadie más Le damos nosotros Hemos esperado a ver si venía alguno No han venido Pues nada Vale, eso para ti Ya me quedo yo esta parte de aquí misma Vale, me quedo esta parte de aquí ¡Ay! Samuel, has caído Tenías lag, creo Creo que te mató el lag, compañero ¡Ay! Porque otras veces has jugado muy bien Y no te ha matado esto ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Con el palito ese Lo que hace una simple línea de láser, ¿eh? Lo que hace Un simple láser La debida que me ha quitado Tengo hipo Si veis que hablo entre cortados Que tengo hipo Y estoy flipando con mi hipo yo Vale Nos llevamos aquí estas joyitas Que es la primera vez Que me llevo estas joyas ¿Qué haces, loco? ¿Qué dices? ¡Lo que se ha hecho! Si no estabas de poli, compañero ¿Vuelve a ser el mismo del otro día Que se puso de poli Y me arrestó Y luego se pasó a criminal? ¿Vuelves a ser el mismo? Pregunto Y no estoy seguro Diría que sí, ¿eh? No estoy seguro Pues vaya Pues vaya No sé No entiendo O sea Bueno Se pone de poli El otro día se pone de poli uno No sé si fue él No estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro Se puso de poli Me arrestó Y se fue a criminal Es como, tío Si juegas de poli Juegas de poli, ¿sabes? No me van aquí a dos bandas Que eso es trampa ¿Sabes? Un policía No se cambia a la otra banda Y luego se vuelve a cambiar No sé Increíble Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¡Oye un ovni! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! Me voy contigo, Miki ¡Hala! Me voy contigo Compañero Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Reveten el botón de like Nos vamos en el ovni Miki y yo Al más allá Para nunca volver Porque, bueno Nos han hecho aquí La 13-14 Me ha arrestado bien, ¿eh? Ha jugado bien Me ha arrestado bien, ¿eh? Ojo, que la gente está muy loca Y ahora empezar a decir cosas tonterías Me ha arrestado bien Así que nada Con Miki en el ovni Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito!